Y el primer video de la RETURN Y el segundo video de la RETURN La RETURN Hola, ¿se encontraría Juan? No, equivocado, pelotudo Re sacado, chabón, boludo ¿Me dejan hablar a mí ahora? ¡Boda, boda! ¡Llámalo! Dale, dale, dale No, pará, yo voy a ser amable, a ver Vamos a ver, vamos a hablar bien, vamos a hablar tranquilo, che Decirle que está No lo voy a putear, no lo voy a putear, che Pobre tipo Como que el chabón estaba durmiendo en power y lo jodimos Resolid Hola ¿Qué te pasa, viejo forro? Pero la puta es la puta que te parió, boludo Mira la hora que te estás llamando por teléfono, pelotudo Pero ¿por qué no me chupa la verga? ¿Eh? Forro Ven, yo voy a hablar Dionildo Hola Hola, Dionildo Hola Dionildo Eh, no, ¿quién le habla? Un amigo que se lo encontró en un bar el otro día ¿Cómo? ¿Se encontraría él? No te escucho nada Un amigo que se lo encontró en un bar el otro día ¿Se encontraría? ¿Leonildo? No, no, equivocado ¿Cómo? ¿Por qué me preguntás? No te entiendo Leonildo Gómez Ah, sí, sí Pero él no está ahora Ahora te entendí Él no está ¿Cuándo se encuentra? Y a esta hora es medio complicado Eh... Quizás mañana No sé, decime tu nombre En todo caso le digo que te llame Decirle que se va a acordar de esa noche ¿Y cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Sí Martina Martina Dale, yo le digo Dale, gracias Bombón No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!